Gracias, presidenta. Señor Gutiérrez, no voy a repetir las palabras que ha dicho sobre mí, pero sí le voy a decir una cosa. Usted a mí no me pone de rodillas, ni a mí ni a ninguno de los parlamentarios del Grupo de Ciudadanos. Y dicho esto, nuestro compromiso es hacer política útil y por eso nos hemos sentado a negociar y hemos llegado a un acuerdo que recoge muchas de nuestras exigencias y condiciona las prioridades y las políticas del Gobierno regional. Porque es lo que sabemos hacer, es lo que sabemos hacer, trabajar y llegar a acuerdos. Lo hemos hecho en Andalucía, con el Grupo Socialista. Lo hemos hecho en los presupuestos generales del Estado. Y lo hemos hecho, como no, en la Comunidad de Madrid. Así que, señora Maroto, reflexionen ustedes. Porque les recuerdo que en otras comunidades, como Castilla-La Mancha, ustedes no han sido capaces de sacar presupuestos, no han sido capaces de llegar a un acuerdo con sus socios de Gobierno que votaron en contra de los presupuestos y con el Partido Popular. Así que, reflexionen ustedes sobre sus compañeros de viaje. Y si hablan de enmiendas, si hablan de rodillo parlamentario, solo les tengo que recordar las enmiendas que han aprobado ustedes en el Ayuntamiento de Madrid, las enmiendas de Ciudadanos. El año pasado, cero enmiendas y este año dos. De momento les hemos aprobado 91 enmiendas. Así que, si quieren hablar de bloqueo sistemático, creo que este no es el lugar. Así que hemos llegado a un acuerdo en el que hemos conseguido 623 millones para poner fin a los recortes, crece la sanidad, la educación, las políticas sociales, el transporte, las políticas de empleo y, como decía, respetando nuestra línea roja. Sí, nuestra línea roja. No subir ni un solo impuesto a los madrileños, ni una sola tasa más. De no asfixiar más a la clase media trabajadora, que son los que, finalmente, siempre acaban pagando las subidas de impuestos. Y son unos presupuestos realistas. Hemos sido prudentes estimando un crecimiento económico del 2,6%. Hemos sido rigurosos tanto en la presupuestación de los ingresos como en los gastos. Se cumplen los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El objetivo de déficit, de deuda y del techo de gasto, que también muchas veces olvidan ustedes. Y hemos también tenido como pilar el Plan Estratégico de Innovación y Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. Esas 207 medidas que tienen indicadores, fechas y que hemos exigido al Gobierno en el marco de la aprobación de los presupuestos del año 2016. Y también les hemos exigido más transparencia, mayor desglose en las partidas, información más detallada. Y, sin duda, y no lo pueden negar ustedes, estos presupuestos reflejan ya un gran avance, nada comparable con lo que se presentaba en esta Cámara en años anteriores. Y estamos convencidos, sí, tenemos que seguir trabajando. Pero con estas premisas, con estas exigencias de Ciudadanos, son con las que se ha presupuestado cada una de las secciones cuyas enmiendas debatimos hoy. Y en la sección de Economía, el presupuesto se incrementa en 3,5% hasta los 331 millones. Y es un presupuesto donde, sí, Ciudadanos vuelve a apostar por la innovación, por los emprendedores, por los autónomos y por las pymes, que son el verdadero motor de la economía madrileña. Se incrementa el plan de innovación en un 13,3%. Seguimos apostando por posicionar a Madrid y a nuestras pymes a la cabeza del desarrollo tecnológico. Nuestro compromiso es firme. Y lo que esperamos es que el Gobierno demuestre por una vez capacidad de gestión, que no argumente nuevas excusas, que haga los cambios necesarios para que este presupuesto de 22 millones destinados a la innovación se ejecute en su integridad. Para favorecer el ecosistema de startups en la Comunidad de Madrid, hemos destinado 5 millones de euros para que tengan más fácil su supervivencia. Y damos cumplimiento, así, a nuestra PNL y la dotamos de presupuesto. Además, hemos aprobado otras enmiendas para fomentar el capital semilla, para mejorar el ecosistema y la colaboración con las universidades y centros tecnológicos. Queremos que la innovación abarque a todas las tipologías de empresas. Por eso, a las pymes que quieren innovar, a las más pequeñas, destinamos 3 millones de euros para cheques de innovación. Para las pymes ya innovadoras, las que ya invierten en IMAXD, destinamos 5 millones de euros para apoyar a sus productos a sus proyectos, perdón, y 3 millones a los mejores proyectos de excelencia de la Comunidad de Madrid, aquellos que se han presentado a Europa en el horizonte 2020 y se han quedado fuera del corte. Y seguimos apostando, como no, por la compra pública innovadora para poner la Comunidad de Madrid a la altura de otras comunidades y a la altura de Europa. Otra batalla a las que se enfrentan nuestras pymes y a las que tiene muy difícil crecer e internacionalizarse es el acceso a la financiación. Era un punto de nuestro acuerdo de investidura, que también se recoge en estos presupuestos, para que a Valmadrid se dirija hacia las pymes, hacia los emprendedores, hacia los pequeños comerciantes, y para ello reforzamos el fondo de provisiones técnicas. En industria damos cumplimiento a nuestra PNL, a la propuesta de Ciudadanos de fomentar la industria 4.0, para la que se han destinado 2,5 millones de euros, como pedimos. Hemos incrementado también un millón para la rehabilitación de polígonos industriales, por un plan, señora consejera, que todavía seguimos esperando, porque necesitamos analizar las necesidades de los polígonos de la Comunidad de Madrid y que se establezcan prioridades de actuaciones y que se puedan presupuestar. Los polígonos industriales, es cierto, están abandonados y reflejan muy bien la situación de la industria de la Comunidad de Madrid. Por eso también hemos apoyado una enmienda del Partido Socialista para elaborar una estrategia industrial en la Comunidad de Madrid 2020. Seguimos apostando por los planes Renove, con 4 millones y medio. Nos parecen insuficientes y por eso no vamos a aminorar esta partida. Y le pediremos al Gobierno que evalúe, con coste, las medidas del Plan Energético de la Comunidad de Madrid, que hemos dicho, y lo hemos hablado aquí hace dos semanas, era para nosotros insuficiente. En comercio hemos incrementado el presupuesto. Señora Maroto sabe que es un tema prioritario para ciudadanos. El pequeño comercio es un dinamizador de la economía, requiere de una transformación para hacerla frente a los retos que supone el comercio online. Y por eso tenemos abierta una ponencia donde estamos analizando medidas y nuestro compromiso, sobre todo, es dotarlas presupuestariamente. Y por eso hemos incluido una partida que para usted es ridícula para una escuela de innovación del comercio. Esta partida lo hemos hablado con muchos comerciantes y no es tan ridículo para ellos. También hemos aprobado una enmienda para hacer un estudio sobre centros comerciales urbanos, sobre los BIDs, un estudio para analizar las medidas y las reformas legislativas necesarias en la Comunidad de Madrid. Seguimos destinando un millón de euros para la internacionalización de empresas y para fomentar su crecimiento. Y hemos apoyado enmiendas transaccionales. Yo, señorías, a diferencia de ustedes, les agradezco el apoyo en estos presupuestos. Les agradezco todas las aportaciones que han hecho en la etapa de enmiendas. Se han aprobado ya en esta sección 13 enmiendas, de las cuales tres las hemos transaccionado con todos los grupos. Son enmiendas que van a mejorar la transparencia y el control presupuestario. Se mejora el portal estadístico de la Comunidad de Madrid, dotándolo con más presupuesto para la elaboración de un plan estadístico 2017-2020 y un inventario. También hemos apoyado, como decía antes, enmiendas que mejoran la transparencia, como que se publiquen los resultados de la lucha contra el fraude en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Y también enmiendas para mejorar el control como un informe de evaluación de la Estrategia Madrid-Poder y Empleo. Queremos analizar los resultados después de su primer año. Y también vamos a apoyar una enmienda transaccional relativa al impacto de género en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, algo que también se debatió en esta Cámara y que todavía no incorporan estos presupuestos. Tendrá que ser a partir del 2018 cuando se incorpore este informe. Así que, señorías, para Ciudadanos hemos conseguido los mejores presupuestos posibles dentro de las restricciones que existen y también, y les doy las gracias, creo que los hemos mejorado mucho con las aportaciones de los otros grupos parlamentarios. Y, señorías, donde somos decisivos, damos estabilidad política a los gobiernos. De eso no lo dude. Muchas gracias. Gracias.